Muy bien. Ahora nos toca hacer la misión de Nod en la Casa Blanca. Para seguir el orden cronológico más o menos. Así que continuamos la campaña de Nod. Ah, no quiero. Tengo que cargar. Sí, tengo que cargar. Este. Ahí está. Pues... Casa Blanca. Muy bien, jefe. He soñado con esto desde que era un recluta allá en Sarajevo. La GDI protege la Casa Blanca con unos pocos. Podría encargarme yo solo. Lo difícil será enfrentarse a todos los refuerzos que enviarán a proteger su bonita ratonera para turistas. Cuando acabe con la GDI, hágame un favor. Ponga una bandera de Nod en el despacho, va. Bueno, estos videos los voy a grabar en dificultad. Normal, porque quiero que sean más o menos rápidos, centrándome en la historia y el trasfondo. Así que... Recibiendo transmisión. Al norte hay un importante edificio oficial de la GDI. Destrúyalo, para que respondan las fuerzas de la GDI en la región. Vale. Capturo dos héroes de Tiberio para finalizar esta misión. Que están en los laterales. Dato de inteligencia actualizados. Bueno, de nuevo, que es de donde sacan los soldadictos. Vale. ¿Puedo ayudarle en algo? Dato de inteligencia actualizados. ¿Más? Sí, la fábrica. Vale. ¿Qué tenemos por acá? ¡Milicianos! Potencia fuerte contra el pantalón. ¡No resistirán! Potencia fuerte contra el pantalón y aeronaves. ¡Sí! Contra aeronaves. Y es de exploración. Unidades enemigas amistadas. ¡Milicianos! Atacan nuestra base. ¡Parseguidlo! Vamos a buscarlo. ¡Toma! ¡Empieza! ¡Fiesta! Tiene que estar hacia. Estar hacia. Cuidado con eso. Que pueda salir. Al ataque. Corriendo. Vale. Estos. Juntos de ruta por ahí. Listo para partir. Rápido. Voy a aparcar por aquí. Que así os reparan. Vamos a explorar entonces. Ah, que tengo. ¿Eh? Dos hilos y dos torres. Vale, vale, vale. Eso cambia entonces. Puede ser de valor. Unidad atacada. Sin pedazas. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué te parece eso? ¡Cuidado! ¡Vamos allá! ¿Dónde están? Vosotros mantened posición. Que si nos lo hagan... ¡Armas al hombro! ¡Vosotros te ayudan! Ya veo. Unidades enemigas avistadas. De esos nos vendría bien. Unidad atacada. Edificio capturado. Objetivo adicto al cumplido. Vale. Vamos a explorar hasta la terada. Mira un coche. ¡Deprisa! Si no, no puede estar a la terada hasta aquí arriba. Va a ser enemiga avistada. No está defendida. Por tanto... Entrenando. La hermandad ha confiado en mí. Con cuidado. La hermandad ha confiado en mí. Unidad perdida. No, ya lo que hacéis. ¿Qué hacéis? ¿Sabéis? No sé por qué tan visto, pero lo he salido pardo. Ya. Bueno, de todas formas, para una misión rápida, nada veo. Que sería venir hasta ahí. Y luego venir hasta aquí. Y por último capturar eso. Y me imagino que a la derecha va a ser más desvanecer. Vamos a tener unidad atacada. Venir hasta aquí. Vamos a subir hasta aquí. Y capturar el edificio. No estás en mantener posiciones. ¿Por qué demonios avanzas? La idea... Es... Que nos vaya reparando esto mientras atacáis. Voy a dejar el frente. Vamos. Ahí. Aquí es Raider. Y tú, vamos hacia atrás. No tiene posiciones. ¿Dónde estás? Lo mismo. Es marcha. Ahí más o menos. No. Qué cabrones. Qué visión tiene. No sé si este lo consigue. Si cree que es lo mejor. Vale. Pinta que lo va a conseguir. Venga. 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 Y el próximo asalto, ¿dónde? Vale. Pues necesito... Otro de estos. Y estoy pensando que... Lo malo es que me están viendo seguido por ese lado. ¿Verdad ha confiado en mí? Los tiranos morirán. Si voy con todo el grupo, me la liarán mucho. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Esto ya me imaginaba. Ahí. No puedo ganarlo. Bueno, pero al capturarlo me da... Bonificación única en el momento y fuera. Vale. Muy bien. Venga, vámonos. No, no. Pero pas de nadie. Que si no, la liamos. Que si no, la liamos. Ahí. Ataca en mi eslabas. Hacia el norte. Y tú lo que vas a hacer es... Por allí, soldados. Y luego para adentro. Vale, lo he dicho. No le han best. Vamos, vamos. Así que ya vamos bajando. ¿Y para qué? Ataca en nuestra base. Edificio capturado. Vale. Capture dos héroes de tibario. ¿Y por qué no? Unidades enemigas avistadas. No me ha contado. ¿Acaso tenía que coger los dos a la vez? No me ha contado. Puridad atacada. Pues... Que me pinta, eh. Ataca en nuestra base. A ver. Vamos a reiniciar entonces. Ya son ganas de dar un poco por saco. Vosotros aquí y mantenemos posición. Vosotros aquí y mantenemos posición. He retrocedido un poco. Vosotros también. Vais a ser equipo 2. Esto por dejarlo marcado, como he visto. Y aquí tenemos eso. Paso. Vale, me pasa. Pero bueno, sin problema. De acuerdo. Unidades enemigas avistadas. ¿Le ayudo en algo? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que desea? Tengo aquí. Vosotros. Vámonos. Como ahí no podéis. No sé, es lo que es ahí. Lo que he sacado, le dos vestes. Perdón de la altura, aquí. Objetivo adicional cumplido. He coge estos 2 los achanto. Acá, de hecho hay que haber 3. Unidades enemigas amistadas Entrenando Carreros firmas Pff, pues tienen agua Tenemos los cohetes Vamos allá Vamos, vamos De prisa Aquí Raiden Vamos a tener alguna Algún vehículo Vale, está pillado, está pillado Y defendidos los dos Ahora tengo Esos dos Que uno lo voy a colocar en este Va a ser el número 3 Y el número 4 Este es que uno No resistirán Tengo edificios ahí Sí, tengo edificios Y ahí también No sé si es acaso Carreros firmas Voy a hacer dos grupos Para defender esas zonas Tenemos los cohetes Unidades enemigas amistadas Aquí Unidades enemigas amistadas Tenemos los cohetes Cohetes listos Armas al hombro Vámonos Vale, piden un pelotón más para defender Carreros firmas Carreros firmas Unidades enemigas amistadas Unidades atacadas Unidades heridas ¿Pero por qué no os atacáis? ¿Pero por qué no os atacáis? Voy a guardar por si acaso Que no quiero tener que repetir todo Campaña no Sí Vale, tú, eh Unidades enemigas amistadas Aquí Unidad atacada Rápido, rápido, rápido Base enemiga amistada En fin, ya capturado Vale Aquí Y luego aquí Y luego aquí Y me hace falta Entre gastos Que también Se va a colocar ahí Y ahora vamos a intentar Cogerlo al otro lado ¿Me he pasado? Sí, me he pasado Bueno, da igual Mejor que se ve en el que falta Por allí El flujo constante Habría por ser ausencia Pero bueno Bueno, vamos allá Vámonos Con cuidado Puede ser de valor Abajo la GDI Adentro Unidad atacada Ah, ahí como va a pasar Igual se que sobra Vale Vale Me lo amarra como he cumplido Pero no me dio Más inteligencia Nah, sin problemas Eh, campaña no Sí Y ahora Como aquí aparentemente Solo tienen Milicia Pues voy a sacar Los cochecillos estos Hasta que no pueda más Hagamos una incursión 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 agamos una incursión bueno, que tengo que dejar mucho kiltero hagamos una incursión haamos una incursión ¡Hagamos una incursión! ¡Hagamos una incursión! ¡Hagamos una incursión! ¡Tengo algo para ellos! ¡Hagamos una incursión! ¡Hagamos una incursión! qué forma de abusar hagamos una incursión hagamos una incursión de la espera bueno da igual voy con este dejo el rostro vamos a buscarlo por si me ups vale ahí hice un voltape vamos a ir con estos y dejamos el resto para la senda por si acaso el esto es el ataque hagamos una incursión entrenando hagamos una incursión hagamos una incursión esto llamará la atención de la gd y la casa blanca se sustenta gracias a varios edificios de producción de la gd y destruye edificios y fuerzas adyacentes para capturar la casa blanca en nombre de el otro el próximo asalto donde pero bueno igual me apretaron es simplemente destruir a la gd y vale pero ya tienen coches de ellos cuidado comandante los equipos de respuesta de la gd y vienen rápido usar los v35 para un ataque aéreo yo en su lugar prepararía un buen despliegue antiaéreo comandante se acercan refuerzos por el sudoeste poejes tenemos los poejes entrenando nuevo objetivo destruye 5 transportes sox sus motos de ataque y sus misiles deberían pasar para derribar a los sox conoce los cerca del lugar por donde vendrán los refuerzos venga vámonos esta moto está lista vayamos allí no os vean se acercan transportes de la gd y vayamos de casa esta moto está lista la la p es vale pero todo ante refuerzos aquí estamos esperando detenido Tengo alguno más, soy este y este, control 2, si de hecho hay una torre, o sea que no es tan sencillo, no es tan sencillo, vale, vamos a hacer un punto, vale, que los otros A ver, es que no vais, no me irá Tengo algo para ellos Si os petáis esto, os acaban los problemas Lo que no recuerdo es si al romperlas sueltan tropas o no, no, eso no es verdad, vale Se acercan transportes de la GDI ¡Listo! 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 Se acercan refuerzos por el este. ¡Listo! ¡Ya! ¡Vamos a buscarlos! ¡A por ellos! ¡A la de tres! ¡En marcha! ¡Atacad y huid! ¡A que villanlo! ¡Al ataque! ¡Atacad y huid! ¡A que velocidad la saca! ¡A por ellos! ¡A la de tres! ¡Atacad y huid! ¡A la de... ¡Perriviamos a los blancos de ahí de arriba! ¡Alguna perdida! ¡A por ellos! ¡Valeamos! ¡Valeamos de casa! ¡De frente! ¡Vamos a por vosotros! ¡Comandante! ¡Se acercan refuerzos por el norte! ¡Muy bien! ¡A la de tres! ¡A la de tres! ¡A la de tres! ¡Vale vas! ¡Atacadle! ¡Parado! ¡Y el próximo salto donde! ¡A la de tres! ¡Valeame! ¡A la de tres! ¡Listo para partido! ¡Vale! si no es listo